Y por supuesto, este show se merece una bulla de todos los tamaños por todo el recorrido, toda la experiencia y toda la tradición que tiene el Trío Fronterizo ¡Una bulla para el Trío Fronterizo! Una cerveza, otra cerveza, una cerveza, otra cerveza Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento Y esta es tu música, con el Trío Fronterizo, el original Por eso quiero tomar Y así como los final Por eso quiero tomar Y así tu amor olvidar Quiero llorar, quiero tomar Porque llorando, porque tomando Las penas se me olvidan Porque llorando, porque tomando Las penas se me olvidan Sí, sí, que alguien se guasa En el tambo, con el Trío Fronterizo ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? ¡Vamos! Hoy viene perdido Y ya se ha marchado Hoy viene perdido Y ya se ha marchado Por eso quiero tomar, que así yo recuerdo olvidar Por eso quiero tomar, que así yo recuerdo olvidar Una cerveza, otra cerveza, una cerveza, otra cerveza Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento Y la vueltita, la vueltita Por eso quiero tomar, que así yo recuerdo olvidar Por eso quiero tomar, que así yo recuerdo olvidar Quiero llorar, quiero tomar, porque llorando, porque fumando Las penas se de olvidar ¿Por qué llorando, porque tomando Las penas se de olvidar? ¡Feliz! ¡Vaya, vaya! Hoy que le he perdido, ella se ha marchado Hoy que le he perdido, ella se ha marchado Por eso quiero tomar, que así yo recuerdo olvidar Por eso quiero tomar, que así yo recuerdo olvidar ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Me escogió mi corazón y este amor es equivocado Y la estrella del amor lo diga la realidad Y la estrella del amor lo diga la realidad Y esta es la música con el trío Fronterizo, el original Me escogió mi corazón y este amor es equivocado Me escogió mi corazón y este amor es equivocado Y la estrella del amor lo diga la realidad Y la estrella del amor lo diga la realidad Si el capricho es un castigo mi condena se acabó Si el capricho es un castigo mi condena se acabó Me escogió mi corazón y este amor es equivocado Y la estrella del amor lo diga la realidad Me escogió mi corazón y este amor es equivocado Y la estrella del amor lo diga la realidad Y la estrella del amor lo diga la realidad Y la estrella del amor lo diga la realidad Y la estrella del amor lo diga la realidad Y ay, 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 mi gente Se esloqueó mi corazón y mi amor me equivoca Se esloqueó mi corazón y mi amor me equivoca Y las reyes del amor me obligan a no olvidar Y las reyes del amor me obligan a no olvidar Mi amor llena de cero mi valor para olvidar Mi amor llena de cero mi valor para olvidar Y capricha tu castigo mi condena siempre a vos Mi capricha tu castigo mi condena siempre a vos ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos amores equivocados don Segundo por acá? ¡Bailar, bailar con el trío romperismo del original! ¡Que viva la fiesta aunque celebramos! ¡Que viva la fiesta aunque celebramos! ¡Con mis compadritos se alegres que estamos! ¡Con mis compadritos se alegres que estamos! ¡Viva lo que bailan, viva la alegría! ¡Con mis compadres que bailan, viva la alegría! ¡Si con padre Luis y con madre María! ¡Si con padre Luis y con madre María! Muchas amistades que hoy nos acompañan A los bañecadas que vivan las fiestas Muchas amistades que hoy nos acompañan A los bañecadas que vivan las fiestas Pasen las comidas, también las chichitas Que hay mucho más, da mi comandita Pasen las comidas, también las chichitas Que hay mucho más, da mi comandita Y con la vuelta, la gente del santo Con el frío, fronterizo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Que viva el gusto, todo lo que contento Que viva el gusto, todo lo que contento Temos que cerrado, es lo sacramento Temos que cerrado, es lo sacramento Muchas amistades que hoy nos acompañan A los bañecadas que vivan las fiestas Muchas amistades que hoy nos acompañan A los bañecadas que vivan las fiestas Pasen las comidas, también las chichitas Que hay mucho más, da mi comandita Pasen las comidas, también las chichitas Que hay mucho más, da mi comandita Y que viva el día de los campesinos Con el frío, con el frío, fronterizo Que viva la fiesta La que celebramos Que viva la fiesta La que celebramos Con mis compadritos Con mis compadritos Que alegres que estamos Muchas amistades que hoy nos acompañan A los bañecadas que vivan las fiestas Muchas amistades que hoy nos acompañan A los bañecadas que vivan las fiestas Pasen las comidas, también las chichitas Que hay mucho más, da mi comandita Pasen las comidas, también las chichitas Que hay mucho más, da mi comandita ¡Y una muña! ¡Qué espectáculo! ¡El trío fronterizo! ¡En el Tambo Nariño! ¡Gracias! 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 Yo no te culpo, si es que no me quieres, no tienes la razón Yo no te culpo, si es que no me quieres, no tienes la razón Es porque triste tú me has dejado tu amor Es porque triste tú me has dejado tu amor El trío fronterizo hoy, en este 28 de julio, día del campesino tambeño Una fecha para disfrutar Ya nos vamos a tus fiestas a iniciar nuestra cosecha Ya nos vamos a tus fiestas a iniciar nuestra cosecha Con la voz y buenas paganas cumpliremos la tarea Con la voz y buenas paganas cumpliremos la tarea Con caminos y poderos avanzamos La voz y buenas paganas cumpliremos la tarea Con caminos y poderos avanzamos a la tarea El trino de las aves nos alegran nuestra marcha El trino de las aves nos alegran nuestra marcha Y aquí volviendo el campesino tambeño El trino de las aves nos alegran nuestra marcha El trino de las aves nos alegran nuestra marcha ¡Gracias! 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 La correa ya está de fiesta, unos cambios y otros tocan La correa ya está de fiesta, unos cambios y otros tocan Las muchachas con chamisa, la comida ya preparan Las muchachas con chamisa, la comida ya preparan Las muchachas con chamisa, la comida y otros tocan Dice que me dirá su pan, su bebé Y que toma robo y un salón de golpe Dice que me dirá su pan, su bebé Y que toma robo y un salón de golpe Dice que me dirá su pan, su bebé Y que toma robo y un salón de golpe Dice que me dirá su pan, su bebé Y que toma robo y un salón de golpe ¡Gracias! 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 Somos pasajeros, que estamos en el mundo, aunque tarde o temprano tenemos que viajar. Somos pasajeros, que estamos en el mundo, aunque tarde o temprano tenemos que viajar. Es el viaje largo, el viaje sin retorno, el viaje que nunca ha de regresar. Somos pasajeros, que estamos en el mundo, aunque tarde o temprano tenemos que viajar. Somos pasajeros, que estamos en el mundo, aunque tarde o temprano tenemos que viajar. Que estamos en el mundo, aunque tarde o temprano tenemos que viajar. Se pierdan un muerto, no va y se queda todo, no se llevan nada, todo ha de quedar. Que estamos en el mundo, aunque tarde o temprano tenemos que viajar. Oh, 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 oh! Querida de la vida, pero despertada, que nunca se salta en la hora de viajar Querida de la vida, pero despertada, que nunca se salta en la hora de viajar Solamente sabe el día que ha nacido, pero nunca se salta en la hora de viajar Solamente sabe el día que ha nacido, pero nunca se salta en la hora de viajar Somos pasajeros que estamos en el mundo Que tarde o temprano tenemos que viajar Somos pasajeros que estamos en el mundo Que tarde o temprano tenemos que viajar Es el viaje largo, el viaje sin retorno El viaje que no tarda de regresar Es el viaje largo, el viaje sin retorno El viaje que no tarda de regresar Por eso esta vida hay que disfrutar de nada Porque algún día tenemos que partir Por eso esta vida hay que disfrutar de nada Porque algún día tenemos que partir Se queda lo bueno, hoy se queda todo No se lleva nada hasta acabar de quedar Se queda lo bueno, hoy se queda todo No se lleva nada hasta acabar de quedar Bien fuerte el aplauso Trio Fronterizo Paloma, pensó que era que vas volando Llevar ese recuerdo a mi amada Paloma, pensó que era que vas volando Llevar ese recuerdo a mi amada Dile que por su amor yo estoy sufriendo Dile que por su amor yo estoy sufriendo Y en el consuelo mi esperanza Y en el consuelo mi esperanza ¡A la vida! Tráemelo pronto Tráemelo pronto Y en el consuelo mi esperanza Y en el consuelo mi esperanza Que yo le espero cuando ella no me quiera Que yo le espero cuando ella no me quiera Lo que yo siento, nena, por tu cariño Nadie podrá calmar este sufrimiento Lo que yo siento, nena, por tu cariño Nadie podrá calmar este sufrimiento Nadie podrá calmar este sufrimiento Y en el consuelo mi esperanza Yo quererte como yo te he querido No me quiera calmar este sufrimiento Paloma mensajera que vas volando Que parezco el recuerdo a mi amada Paloma mensajera que vas volando Que parezco el recuerdo a mi amada Dile que por su amor yo estoy sufriendo Sin tener consuelo ni esperanza Dile que por su amor yo estoy sufriendo Sin tener consuelo ni esperanza Tráemela pronto, paloma mensajera Tráeme el bronco, paloma mensajera Que yo le espero cuando ella no me quiera Que yo le espero cuando ella no me quiera Lo que yo siento negra por tu cariño Nadie podrá calmar este sufrimiento Lo que yo siento negra por tu cariño Nadie podrá calmar este sufrimiento De quererte como yo te he querido Nunca te alejarás de mi pensamiento Ven quererte como yo te he querido Nunca te alejarás de mi pensamiento Uy, qué espectáculo El trío fronterizo Yo quise ser tu vida De tu vida De ti un plato De ti un plato Pero tuve despreciarse Dejándome un plato Dejándome un plato El trío fronterizo El trío fronterizo El concierto En el pueblo de los niños ¿Por qué no crees que no te quisiste? Muchachita orgullosa Te acordás Te acordás algún día De lo mucho que te quise Y lloras arrepentidas A recordar tu amor A recordar tu amor Yo quise ser tu ciudad De ti un plato Me cuide ¿Y lloras ? Yo quise ser tu vida De ti un plato Yo quise ser tu vida Pero tú me despeciaste, dejándome un gran dolor. Pero tú me despeciaste, dejándome un gran dolor. Cuando pienso en ti, mi corazón se triste, recuerdo cuánto te amaba. Amorcito de mi vida, pero tú no me despeciaste, ingrata fuiste contigo. Yo quise ser tu vida. Venimos el amor, yo quise ser tu vida. Venimos el amor, pero tú me despeciaste, dejándome un gran dolor. 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 ¡Qué espectáculo el trío fronterizo en esta tarde en concierto! ¡Qué espectáculo el trío fronterizo en esta tarde en concierto! Pero yo no sé qué es lo que yo no sé qué es lo que yo sí me despeciaste, dejándome un gran dolor. ¡Qué espectáculo el trío fronterizo en esta tarde en concierto! He enviado mensajes de la noche en alta He enviado mensajes de la noche en alta Quiero que te sientas y tu voz no dio Quiero que te sientas y tu voz no dio Música Que te sientas y tu voz no hay que vuelva contigo Que te sientas y tu voz no hay que vuelva contigo Música Como yo te quiero, nadie te querrás Como yo te quiero, nadie te querrás Pero tienes musgo, pero tienes musgo Pero tienes musgo y yo no sé qué hacer Pero tienes musgo, pero tienes musgo Pero tienes musgo y yo no sé qué hacer Música 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 He enviado mensajes de la noche en alta He enviado mensajes de la noche en alta Quiero que te sientas y tu voz no dio Quiero que te sientas y tu voz no dio Música 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 Que dejes tu voz no hay que vuelvas contigo Que dejes tu voz no hay que vuelvas contigo Música 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 En esta soledad me puse a meditar En mi sueño y a negar Música Pensar que he de morir con todo mi sufrir Así será el destino Música Pensar que he de morir con todo mi sufrir Así será el destino Música Música Por eso cantinero Sirva a Madrid por Para no hacer mis penas Música Por eso cantinero Sirva a Madrid por Para matar mis penas Música Y con esta soledad Que siente el corazón Se acabará mi vida Música Y con esta soledad Que siente el corazón Se acabará mi vida Música 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 En esta soledad Me puse a meditar Me puse a meditar Puse a meditar Música Pensar que he de morir con todo mi sufrir Así será el destino Música Pensar que he de morir con todo mi sufrir Así será el destino Música Y esta es la música, reciba, pronto el ritmo. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Especialmente para las Cholitas Tambeñas. ¡Adiós, adiós! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! 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 Por ti morirte a mi amor Canto la chiesa me llora Y ella no supo querer Por su mentira me poseería Yo despedirme en esta mujer Por su mentira me poseería Yo despedirme en esta mujer Si ella algún día pensara Conmigo volver Yo así me dijera con toda franqueza Lo siento en la alza, no te quiero ver Yo así me dijera con toda franqueza Lo siento en la alza, no te quiero ver Ok, espectacular, frío fronterizo Esta tarde aquí en el Tambo Nariño ¡Qué desilusión! Ya se fue mi amor ¡Qué desilusión! Solo un desengaño dejó en mi corazón Solo un desengaño dejó en mi corazón Música Y era la mujer, la que encontré Y era la mujer, la que encontré Te fue ya mi cariño, sin saber por qué Te fue ya mi cariño, sin saber por qué Todo fue mentira, lo que ya me juró Todo fue mentira, lo que ya me juró Cuando yo marraquise, ya me abandonó Cuando yo marraquise, ya me abandonó Cuando yo marraquise, ya me abandonó Ya se fue mi amor, en el desilusión Ya se fue mi amor, en el desilusión Solo un desigado dejó en mi corazón Solo un desigado dejó en mi corazón Que ella es la mujer, la que yo encontré Que ella es la mujer, la que yo encontré Me curía mi cariño, sin saber por qué Me curía mi cariño, sin saber por qué Bueno, aplauso fuerte para el río Fronterizo ¡Vamos, vamos a ir! ¡Vamos, vamos a ir! ¡Vamos, vamos, vamos! Para que bailes con tu hambrita Tristes con gusto y con emoción Para que bailes con tu hambrita Tristes con gusto y con emoción Es mi compadre, Luchito Peña Y yo querido, hoy más popular Así me canto, este San Juanito Y en tu mamito, este San Juanito Y en tu mamito, este San Juanito Ay, Dios Marquero 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 Guárdame que la gara Le deja su recuerdo Guárdame que la gara Que deja sus recuerdos Se acabó el amor Porque tenía contigo Todo ha terminado Ya no soy conmigo Se acabó el amor Que tenía contigo Todo ha terminado Ya no soy conmigo Ahora solo queda Recuerda ese engaño Después de quererte Después de llamarte Hace varios años Ahora solo queda Recuerda ese engaño Después de quererte Después de llamarte Hace varios años Tú me preciaste Yo no sé por qué No sé ni te olvidaste Es por otro que Pero no lo creas Ni que no confiense Es que yo a mi lado Tu alma se volví Pero no lo creas Ni que no confiense Es que yo a mi lado Tu alma se volví Cuando yo estaba brindando Mis copitas de agua de miel Cuando yo estaba brindando Mis copitas de agua de miel Sea de ahí no mi compadre Sin darse cuenta la gente Sea de ahí no mi compadre Sin darse cuenta la gente Dos maños Los bailarinos El comercio Baila mi compadre Nada baisaterpal Desde que tienes cansarse Pues por eso La cocina pero con cero y a chumbar te ha devolvido mi compadre y no te ha de entregar te ha devolvido mi compadre y no te ha de entregar ¡Vamos! ¡Listeria para el triunfo del Torizo!